Se que hoy me tengo que alejar de ti Se que hoy este amor llevo a sufrir Y siento morir, me duele el corazón Me subió la presión porque me voy de aquí Si esto te hace sufrir te pido perdón Y no me cansaré de decir Que estar contigo fue algo muy especial Fue lo mejor que a mi vida pudo pasar Tiempo al tiempo y veras no hay por qué llorar Que la vida no da otra segunda oportunidad Hoy me voy de ti Me duele el corazón, lastima que la vida es así Hoy me voy de ti Me duele el corazón, lastima que la vida es así No hay por qué llorar Yo lo siento mucho pero me voy Yo lo siento mucho pero me voy Ya no aguanto más esta maldita situación Situación